... ...vamos en busca de un español... ...que se juega la vida cada día... ...vive amenazado desde hace 13 años... ...le recogemos... ...en su refugio... ...al bienvenido... ...fue asesinado... ...justo a los 5 minutos de haber entrado yo por la institución... ...por 3 balazos aquí en la puerta... ...donde yo los he recibido a ustedes... ...que veo... ...que tiene escolta... ...o sea, este coche es el suyo... ...y este coche que está detrás... ...está para escoltarle... ...sí, es la seguridad... ...yo voy y siempre me acompañan a todos los lugares... ...desde que salgo por la mañana... ...hasta que me acuesto por la mañana... ...¿y por qué necesita escolta?... ...¿quién le amenaza a usted?... ...bueno pues... ...aquí hay muchas balas perdidas... ...sólo él puede introducirnos en las cárceles... ...más peligrosas de Centroamérica... ...es de Daimiel... ...aquí le conocen como Padre Toño... ...aquí es más fácil que tú tengas un arma... ...que tengas un trozo de pan... ...hay 400.000 armas... ...en manos de civiles ilegales... ...policías se las pasan... ...las empresas de seguridad... ...y los agentes privados de seguridad se las pasan... ...los militares... ...en El Salvador la vida vale muy poco... ...se han llegado a producir... ...hasta 4.500 homicidios anuales... ...imagínate una España... ...de 40.000 asesinatos anuales... ...sería una España en guerra... ...aquí se quedan ellos... ...aquí se queda la policía... ...sí... ...lo más importante es que veamos... ...las condiciones de las cárceles... ...porque al final las cárceles... ...es la mejor radiografía... ...que puede tener un país... ...con el miedo en el cuerpo... ...nos disponemos a entrar... ...en las prisiones de las Maras... ...bandillas criminales... ...custodiadas por el ejército... ...ocultan el rostro... ...para salvaguardar su seguridad... ...su integridad... ...y la de sus familias... ...cualquiera... ...desde dentro... ...puede tomar represalia... ...les delatan los tatuajes... ...y las manos... ...nos reciben con su particular... ...lenguaje de signos... ...y las manos... ...que en un primer momento... ...no sabemos descifrar... ...vamos a entrar en... ...Cojutepec... ...la cárcel... ...de la Mara 18... ...gracias... ...hace bastante calor... ...ahora el olor es un poco... ...fuerte... ...gracias... ...detrás de nosotros... ...aparecen los que de verdad... ...mandan aquí... ...el jefe... ...y su mano derecha... ...los líderes de la pandilla... ...cebra, cebra, cebra... ...cebra, cebra... ...cebra, cebra... ...cebra, cebra... ...cebra, cebra... ...cebra, cebra, 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 cebra... Huyendo de la guerra, sus familias se instalaron en Los Ángeles. Y ellos, marginados y rechazados, encontraron allí otra guerra. La de la calle. Estados Unidos acabó deportándoles. Así, se extendió el terror de las bandas callejeras. Todas las personas que están alrededor de nosotros en este momento forman parte de la Mare 18, una de las organizaciones criminales más violentas de El Salvador. Se le imputan más muertes que a la camorra napolitana o a la mafia siciliana. Estamos en un entorno lleno de personas que están condenadas por homicidio. Su enfrentamiento a muerte con la Mara de los Salvatrucha, obliga a encarcelarles por separado. Jóvenes, reclutados entre los 12 y 30 años. Todos han aguantado 18 segundos de golpes. A partir de este bautismo de fuego, se ponen a las órdenes de la pandilla. La pandilla es su familia y están dispuestos a matar por ella. ¿Usted ha manejado armas? Sí. ¿Qué edad tiene usted ahora mismo? ¿Qué edad tengo? 28 años. 28 años. ¿Y a qué edad ha empezado usted a manejar armas, a tener un arma en la mano? A los 18. A los 18. ¿Arma de fuego? Sí. ¿Y cómo se conseguía? La compra. Lo increíble es que es un español el que propicia desde la cárcel una tregua histórica. A un arriesgo de su vida, este cura de Ciudad Real actúa de mediador entre las bandas callejeras más peligrosas del mundo. Pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la tripa? ¿Qué te pasó? Tengo una bala. ¿Ah, una bala? Sí, una bala. ¿Te dieron un tiro? Sí. ¿Que fue una pelea con miembros de la otra pandilla? Sí, con un enfrentamiento que tuve con ella. ¿Con la Mara? ¿Tuve un enfrentamiento con la Mara? Sí. ¿Cuántos años llevo usted así? 8 años. ¿8 años llevo así? ¿Así le han dejado en un hospital? Así ha quedado. Solo lo llevan al hospital, solo lo revisan, pero nunca se llega a la operación. ¿Verdad? Te estás pendiente de una operación que no llega y no llega y no llega. El hospital, la prisión o el cementerio son las tres únicas salidas que hasta ahora tienen los pandilleros. Su violencia extrema ha terminado contagiando a varias generaciones. Padres e hijos. ¿Cómo es? ¿Los cuatro pertenecen a la pandilla? Sí. Es usted el padre. ¿Quiénes son sus hijos? Los tres. ¿Los tres? De sangre. ¿Los tres son sus hijos? Sí, cabalos. ¿Entraron en la prisión todos juntos o han entrado primero unos y luego otros? Hemos entrado en diversos, ¿me entiende? ¿Qué tiempo de condena tiene usted? ¿A cuántos está condenado? 73 años de prisión. 73 años. ¿Cuánto tiempo llevo en la prisión? 10 años, ya tarda. Y ante nuestra sorpresa, los hijos son los que meten al padre en la pandilla. ¿Quién entró primero? ¿Ustedes? Sí, yo de 12 años voy de la pandilla, 18. Tengo 27 años de edad, me entiende, y estoy condenado a 100 años. ¿A usted le acusan de homicidio? Sí, de homicidio. ¿Usted qué pena tiene? ¿Usted cuánto está acusado? ¿Usted cuánto está condenado? Yo estoy condenado a 80 años de atumadito. ¿A usted también le acusan de homicidio? Sí, es. Sí, es el sentenciado a 100 años de prisión por doble homicidio. ¿Ustedes les acusan de estar en una pelea en la que murieran personas de la otra pandilla? Penales como este, se han convertido en auténticas escuelas de formación de las maras. Los presos rinden pleitesía a sus líderes. La cárcel es una prolongación de la calle. Fuera, se siguen cometiendo delitos ordenados desde la prisión. Ante la cámara, somos testigos de un negocio ilegal. ¿Qué es? ¿La comida del penal o la comida de ustedes? No, esta es lo que vendemos para sobrevivir. Ah, que tienen ustedes tiendas aquí dentro. Sí, medio, medio. Más o menos se lo pueden vender dentro de ustedes. ¿Lo compran y se lo meten o se lo dona a alguna institución? Nosotros lo compramos. Nadie les impide seguir descargando cajas. Siempre, detrás, el lugarteniente de la pandilla. Los guardias le dejan, le permiten tener tiendas, le permiten hacer negocios aquí dentro. Los negocios siempre han sido ilícitos en todos los penales, porque he pasteado seis penales. Bueno, entonces, en los seis penales siempre han sido ilícitos. Los agentes me dicen que le permiten meterlo. Pues sí, ellos dan la oportunidad también, porque miran la necesidad de las personas, pero ya me entienden. ¿En este caso qué es lo que venden? Café con pan, sopa instantánea. Soba rápido de comer. ¿Por qué pasa? ¿La comida de aquí no es buena? Para nada. Para nada, Gustavo. Pues ni los perros que era comierna. Ni los perros que le quedan cargando. Veo que tiene una cicatriz grande en el cuello. ¿Qué le ocurrió? Vamos a ver, lo tomamos. Es un fierraso. Y el delincuente nunca va a terminar. Nunca ha terminado el pueblo sin terminar. Le ha macheteado, aliado, ahogado, volcado, una de dos. Pero la verdad que, vamos a ver. ¿De qué le acusan? ¿De qué le acusan? Un poquito de robo. Cada punto de esto es un año. El delincuente de robo ha estado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No sé, no. Entonces, ¿por qué intento de robo? Llevo diez años, seis meses de vivir aquí en La Pinta y siempre luchando por sobrevivir, ¿me entendés? Los funcionarios hacen la vista gorda. Mientras, ellos comercian con los alimentos que la cárcel no les proporciona. Eso es lo que te ha divertido conmigo. Nos fijamos en este recluso. Está extremadamente delgado. Lleva una bolsa con polvos blancos en la mano. Esto es un componente que se llama ensure. Es como una leche en polvo, digamos. Es como una leche en polvo, pero es un nutriente. Pero claro, esto es una miseria para la situación que él tiene de desnutrición. No me caería en la comida del estómago. ¿Acabas vomitándola o qué es lo que ocurre? Claro, no me caería en la comida. Oye, el ensure es caro, ¿eh? Vale casi 10, 11 dólares un bote de ensure. 15 dólares. ¿15 dólares? ¿Queda cenar? 24 años. ¿24? ¿Entraron los 17? Sí. ¿Entró siendo menor de edad? Sí, entré. Llegué en los noves y luego me mandaron por el otro. ¿Y de qué delito le acusan? A intento de homicidio grabado. Intento de homicidio. Ajá. Otra vez, el hombre de confianza del líder de los presos. Se deja caer en cada momento de la grabación. Es la hora de la comida, la oficial, la que reparte dos veces al día el centro penitenciario. Esto es lo que hay. Un plátano majoncho con canela para un hombre de 25 años y un poquito de frijol. Mete la porción de un interno. Están pasados los plátanos, ¿no? Sí, ¿no? Y se lo sacan de las bandejas y lo tienen que meter en los cubos para repartirlo a los presos, ¿sí? No puede pasar al penal el metal. ¿Por qué este señor es el encargado del tema de la comida? Nosotros lo hemos designado, la misma población, los internos. Esto no es fácil. ¿Tiene conocimientos de cocina o tiene conocimientos de sanidad? Tiene conocimientos de los internos más que todo, que no se le vaya a otro infiltrar para agarrar todo. Porque se va a quedar uno sin comer. ¿Dónde cocinan toda esta comida? Se llama Alipra. Alipra. Alimentos pura caca. La empresa concesionaria recibe 20 millones de dólares al año por alimentar a los presos. Esto es lo que comen ustedes. Pero es muy espesa. Solo la salsa ya se nota que es realmente espesa. La mayoría lo que hace es lavar. Se come solamente las judías, se lava la salsa. ¿Y esta es la tortilla que se come? Son dos. ¿Se hacen las de esas? Son como bacon compactos. Toda la alimentación en los tres tipos tiene yodo. El yodo es una especie de química para la libido sexual. Es decir, para que la gente esté un poquito más tranquilizante. Porque claro, no tienen sus parejas, no tienen sus relaciones. Entonces eso como que controla las hormonas de los jóvenes en el apetito sexual. Grabamos bajo la atenta mirada de él. Tiene la orden de seguirnos muy de cerca. Aquí cumplen a rajatabla las reglas impuestas por la jerarquía de la pandilla. Cada marca en sus cuerpos es un grado. Veo que tiene duras cicatrices. Esto fue un machetazo. Son heridas de guerra y como tú sabes, somos lo que somos. ¿De enfrentamiento con la otra pandilla? Sí, sí, sí. Una sola vez fue porque cuando me lo son, me agarraron como entre seis. He visto que habla casi con orgullo de las heridas de guerra. De las heridas de... ¿Y qué más puedo decir? No puedo venir y decir, me tocó que me... No, no, si me tocó, pues me tocó. Pero gracias a Dios no me mataron en ese momento. Yo estoy vivo cuando no te encuentro. Empiezan a meter los guidones. Aguardan hambrientos su porción. No hay comida suficiente para todos. La población reclusa multiplica por cinco la capacidad de la cárcel. Vemos cómo están los presos esperando, ansiosos prácticamente a la comida. Nos aventuramos a entrar hasta el fondo. El español no dura. Quiere que lo grabemos todo. Que enseñemos al mundo lo que él considera una bomba de relojería. Vemos que no hay un solo espacio, o sea, no hay un solo hueco. Esto está absolutamente atestado. O sea, viven en unas condiciones absolutamente infrahumanas. El olor es un olor muy fuerte. Es un olor como a azufre, como a amoníaco en algunas ocasiones. Vamos a buscarnos un hueco. Es imposible, o sea, no nos podemos buscar un hueco para situarnos, para ver cómo es la repartición de la comida, porque realmente es imposible. No hay un solo hueco. El reparto de comida se hace angustioso. En un patio de apenas 50 metros cuadrados, vemos a unos 400 internos dispuestos a lo que sea por llevarse algo al estómago. El olor que hay aquí ahora mismo, en este patio, pues por los desperdicios que han ido cayendo en el suelo de las comidas anteriores, es un olor impresionante. Huele a podrido ahora mismo. Pero huele a hambre. Que es terrible. No hay ningún tipo de higiene. ¿Dónde come cada uno? Cada uno se lleva su comida en un traste y se la lleva a un rincón. Un barrito, puede comer. El que se la coma, porque hay algunos que ni se la comerán. Casi es un estado mafioso como tratan a estas personas y como tratan a los privados de libertad. Esto es una de las violencias más grandes que hay. El sistema penitenciario ajusta cuentas con ellos. Con los que considera responsables de la muerte de miles de personas. Resulta difícil creer que aquí un pandillero tiene alguna posibilidad de rehabilitarse. De camino a las celdas El cámara capta una imagen insólita. El funcionario está viendo lo mismo que nosotros. Un preso le da a otro dinero. Los billetes circulan por la cárcel. Aquí dentro se hacen negocios de todo tipo. Las maras en prisión siguen viviendo de la extorsión y del tráfico de drogas y de armas que los miembros de fuera mantienen. Fuera hay movimiento. ¡Fuera hay movimiento! A algunos presos les quitan las esposas Él recibe consignas del lugarteniente de la pandilla Pasa algo El líder se deja ver El jefe de la Mara 18 sale escoltado Algunos llevan tiempo esperando este momento Todos se reúnen en torno a un acontecimiento Un momento muy especial para ellos Y totalmente inesperado para nosotros Los pandilleros también se casan dentro de la cárcel Asistimos a una ceremonia múltiple En el nombre de Jesús de Nazaret Amén 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 Bueno Una boda en el penal Es una práctica bastante común Y hoy son tres bodas ¿Se les permite entrar a las mujeres para contraer matrimonio? Sí Y después también tienen sus visitas íntimas A vez al mes La firma de la escritura de matrimonio estamos dando por concluir a los pies de la ceremonia de maestros Nunca hubiéramos imaginado grabar semejantes escenas en una cárcel de las Maras Ella se ha casado embarazada de cinco meses Han engendrado a su hijo en uno de los vis-a-vis Enhorabuena por la boda ¿Cómo lo han vivido? Es lo más maravilloso que puede haber sucedido en nuestras vidas ¿Se han conocido aquí o se conocían de fuera? No, aquí Venía a visitar a un hermano ella más antes y así fue como lo fuimos conociendo poco a poco ¿Qué ocurre con Dios aquí? No, yo estoy aquí por homicidio simple La verdad es que uno pequeño no piensa en cosas con maduración y a veces no sabe pensar por la consecuencia que les puede atrayar al meterse en una persona Comprobamos que la mayor parte de las novias son familiares de otros pandilleros Se puso usted de blanco una boda bonita, ¿no? Pero en este caso que se ha producido en la prisión ¿Está emocionada usted? La veo ¿Se lo compró hace poco? ¿Lo tenía guardado para cuando se casara afuera y lo ha anticipado? Me lo compró Se lo compró ahora al poco ¿Usted por qué motivo está adentro? Me gustaban de un homicidio y un robo ¿Un homicidio y un robo? Sí Así Un 18 ¿Y por qué empezó a formar parte de la pandilla? ¿Qué suponía para usted? Ah, por venganza Venganza, hay veces venganza ¿Venganza de qué? ¿De quién? De algo De quitarse con nadie No sé ¿Cómo que sería? ¿A usted le gustaría que saliera de la pandilla? Es una vida más tranquila tal vez, ¿no? Vamos Muy buenas Felicidades Enhorabuena Bueno, señorita Felicidades ¿A usted de qué delito le acusan? ¿Cuánto tiempo lleva usted en prisión? ¿Cómo se convive con el hecho de tener a la pareja en la prisión? Yo lo disfruto cuando vengo cuando ¿Usted tiene aquí el 1 y si puede hacer así tiene aquí el 8 ¿Piensa seguir perteneciendo a la mara una vez? ¿Cumple la condena? Ya pasó la etapa esa La vida y la muerte están igual de presentes en esta prisión Buscamos al líder de los presos al jefe de la pandilla y descubrimos a un testigo de excepción de las bodas El hombre que ha marcado cada instante de la grabación Por fin el español le pone nombre El Humilde Un alias singular para un pandillero de renombre ¿Usted es una de las personas influyentes dentro de la pandilla en El Salvador? ¿Cuánto tiempo de condena tiene usted? Treinta años ¿Llevan sacando a las novias? ¿Sacan ya a las novias? ¿Señorita ¿Ya les hacen irse? No ¿O pueden volver? Muchos tatuajes, ¿no? Llevas todo el cuerpo Dieci ocho ¿Este es? Esta es una foto de mi hijo Una foto de su hijo ¿Qué significan los tatuajes? ¿Tiene así códigos? Cosas vividas Cosas vividas ¿Coménteme alguno? Por ejemplo ¿Qué significa la calavera esta que tiene aquí? La muerte La muerte ¿Eso quiere decir que usted ha cometido algún homicidio? ¿Ha estado cerca? ¿En algún sentido? Y digamos es una manera de reflejarlo ¿Usted ha causado una muerte y lo lleva ahí? ¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo a la pandilla? ¿A usted de qué le acusan? ¡Pelito! ¡Tome perito! El triple homicidio del que le acusan a usted se produjo en un ámbito de pelea con otra pandilla Nunca estuve ni cerca Ajá En este país nos tenemos una ley todos tal vez no pagamos lo que hacemos si no lo que hacemos solo nos queda llegar hasta el jefe de la mar El que realmente da las órdenes a los presos de esta cárcel el viejo Lin accede a hablar con nosotros se le acusa se le acusa de ser el gran líder el líder histórico de la Mara 18 de la pandilla 18 No, eso es una falacia una falacia si me considero uno más de todos uno más de todos ¿estos son sus acompañantes? ¿sus guardaespaldas? ¿españeros de la pandilla? en nuestra pandilla nadie tiene guardaespaldas porque eso me estás ilustrando como un gran ¿eh? o sea quiero que te quites acá la idea de que esto es una mafia si hay un capo que pueda estar puesto ¿usted por qué está en prisión? pagué cinco años por provisión de armas pero luego me armaron un paquete se le acusa pues de matar a muchas mujeres y de ordenar el asesinato de muchas personas ¿qué tendría que decir a esto? son falsidades por pertenencia a las pandillas se hayan llegado a morir 50.000 personas ¿no le parece que es una auténtica barbaridad? me parece que sí por eso mismo estamos donde estamos ¿cree usted que este fenómeno se puede extender a España? desde luego son casos aislados pero un informe policial advierte de la presencia de pandilleros en España ¿qué hacen ustedes? ¿cuentan para que no quede nadie? ¿cuántos tiene que haber dentro? 53 es la política de mano dura llevada hasta las últimas consecuencias por el momento los cabecillas de las pandillas mantienen la tregua que pactaron desde la carne hace año y medio que no se asesinan entre ellos alejados de sus enemigos acérrimos la mara de los salvatrucha está confinada en penales diferentes hemos llegado hemos llegado a la cárcel de San Vicente al este de El Salvador aquí se va a producir una entrega de armas como gesto de buena voluntad por parte de las pandillas en la evolución de la tregua para unos este despliegue es una declaración de intenciones para otros un simulacro no hay nada más emocionante que comenzar un nuevo capítulo y hay millones de razones para empezar lo antes posible ¿hasta dónde podemos llevar una idea? eso depende de tu determinación y es que cuando empiezas un nuevo capítulo no se trata de encontrar un camino sino de encontrar el tuyo porque las grandes ideas son una cuestión de carácter Felipe González Antonio Hernández Mancha Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron solo Pedro Sánchez lo logró la sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas ¿qué puede ocurrir en el Congreso? el objetivo especial moción de censura con Ana Pastor este martes a las diez y media en La Sexta ¿has aprovechado los descuentazos del aniversario de Aliexpress? sí ¿has cancelado todos tus planes hasta el 26 de marzo para aprovechar estas ofertas? sí dice la verdad lo mejor de Aliexpress ahora en Choice con descuentazos del 20 al 26 de marzo espero aprender muchísimo de usted lo único que vas a aprender de mí es que nunca podrás ser cirujano Doctor Ali el próximo fin de semana estreno exclusivo en Nova PokerStars vive las emociones más eficaz con todos tus juegos preferidos de casino nuestras mejores cuotas para los eventos deportivos más importantes y en la mayor sala de póker del mundo todo en una misma cuenta vive ese subido solo en PokerStars en Internet todo es más divertido juega online a cientos de slots igual que el casino pero más divertido si no es divertido no es un juego Betway el caso es los Fernández ya se fueron de vacaciones cinco veces este año esconden algo los hemos visto en la montaña en Asturias en Mallorca y cada vez una familia diferente se aloja en su casa jefe la madre está conectando con su contacto enfócala no la pierdas a todas las unidades aborten aborten la intervención los Fernández han descubierto Home Exchange intercambia tu casa tanto como quieras por 149 euros al año Home Exchange viaja siempre en tus vacaciones ¿alguna vez has pensado que cuando haces una apuesta todo se vuelve más apasionante? más impresionante Bewin vive emoción ¿y esta niña quién es? quiero cuidar a esa niña me ha pasado muy mal recoge tus cosas ahora mismo te vienes conmigo a casa no, no, no no me voy a ir a casa papá no es mucha coincidencia que se fuera usted de cabo de gata repentinamente justo el mismo día que desapareció la niña Heridas muy pronto estreno en Antena 3 Dazón Bet el futuro del deporte y de las apuestas en directo ha llegado Dazón Bet Dazón Bet ¿estás pensando en el águila el águila sin filtrar saborea tu libertad hay cosas que una madre no va a pasar? hay cosas que una madre no va a pasar has dado muchos tumbos Nacho tu madre necesita digerir no le hago nada malo a nadie encima soy bueno y me pagan una pasta todo para expresar quién eres hoy soy noche hoy soy día hoy soy una hoy soy mí mira 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 vía tus marcas favoritas y las que lo serán en una misma app y con envío gratis esta es una de las grandes invitaciones de la historia de tu cara el viernes a las 10 estreno en Antena 3 las varas ya no matan como antes pero siguen manejando los hilos desde la cárcel ahora en una alianza con el narcotráfico vamos para adentro aquí nos enteramos de que este sistema penitenciario lo conoce bien una española ha estado presa siete meses en la única cárcel de mujeres de El Salvador entre pandilleras esta es la cárcel femenina de Ilopango en El Salvador aquí están confinadas las mujeres que han tenido relación con las maras muchas de ellas porque han formado parte de las pandillas y han cometido delitos como asesinatos o extorsiones nada más nada más entrar en la prisión este cartel nos pone sobre aviso una campaña gubernamental invita a denunciar la corrupción que hay dentro es la primera vez que la responsable de un centro penitenciario accede a mostrarnoslo personalmente lo hace acompañada de una española su trabajo le lleva a entrar por primera vez en la única cárcel de mujeres de El Salvador trabajo como secretaria en una organización de los que tenemos señor colindres el obispo castrense de El Salvador y entre todas las comisiones que él tiene aparte de laicos que es en la que yo trabajo también está con la tregua de las maras ¿cuántas internas hay en esta cárcel de mujeres? ahora tenemos dos mil ocho privadas de libertad la capacidad de nuestro centro es de cuatrocientas privadas de libertad es una barbaridad es algo súper difícil de sobrellevar este sector que tiene capacidad para doscientas cincuenta personas tenemos mil ciento treinta y ocho mil ciento treinta y ocho personas el comedor se tuvo que hacer con Vitor pero hoy ellas comen en cualquier lado no pueden salir de aquí en todo el día no, de aquí no si no nos lo llaman de ahí adentro no podemos salir de aquí pasamos todo el tiempo tirados en el suelo como que hicimos perros la comida viene con gusanos la verdad que estamos bien maltratados están metidos como es una mola, pues si fueran monos es la impresión que dan a nosotros entrar como si fueran peor que los animales sector B, procesadas se supone que debería de ser solo para procesar pero tenemos cuatrocientas ciudades de libertad condenadas en este sector solo están condenadas cuatrocientas las otras ochocientas están en espera de definir su situación podrían ser inocentes pero puede pasar acá hasta dos años hasta dos años pueden estar en prisión preventiva sin sentencia es un momento emotivo para ellos es un momento de despedirse ¿cara cuánto entra la visita? estamos autorizados a meternos con la cámara penetramos en un túnel humano creemos que grabamos el lugar donde duermen pero no es el espacio donde literalmente viven las doce horas de luz que tiene el día ¿esas mujeres duermen en el suelo? aquí pasan el día pasan el día aquí en el suelo ya no hay espacio para que puedan deambular sino que se tienen que estar colocadas en sus espacios apunta llega a la sexta el mejor cine de acción protagonizado por él Bruce Willis ese hombre soy yo de rodillas ha matado a un hombre estreno mañana a las diez y media sin escapatoria esto no es un juego si me tocas te mato y este miércoles a las diez y media el último Boy Scout en el taquillazo de la sexta ¿qué sabor tan complejo? un refresco cítrico es como sofisticado y las burbujas tan... descubre los refrescos cítricos de Schweppes y además estero responde con total libertad ¿dónde te ves en cinco años? ¿estás pensando en tener hijos? si fueras un animal ¿cuál serías? cerveza del águila saborea tu libertad descubre streetwear en Zalando esta noche te esperamos en PokerStars Casino Live para jugar en vivo a nuestra ruleta Spin & Win y a las mejores slots de la mano de PokerStarsCasino.es además puedes jugar con nosotros registrándote en PokerStarsCasino.es y verificando tu cuenta hay más de mil slots Black Yard ruleta en vivo y mucho más esperándote esta noche en la sexta PokerStars Casino Live en directo quecochemecompro.com te ayuda a elegir coche nuevo usado garantizado no te van a hacer daño más ya lo ven cada segundo que pasa se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida la pequeña Alba Romero ¿quieres volver? te quiero a ti recoge tus cosas ahora mismo te vienes conmigo a casa no, no, no me voy a ir a casa papá no sirvo para ser una mamá mamá si sirves me estás cuidando estamos juntas Heridas muy pronto estreno en Antena 3 ¿alguna vez has pensado que cuando haces una apuesta todo se vuelve más apasionante? más impresionante BWIN vive emoción Dazón Bet el futuro del deporte y de las apuestas en directo ha llegado Dazón Bet regístrate en Dazón Bet.es y Santiago Abascal ya lo intentaron solo Pedro Sánchez lo logró la sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas ¿qué puede ocurrir en el Congreso? el objetivo especial moción de censura con Ana Pastor este martes a las 10 y media en La Sexta mira el mío pero mira el mío como que yo espera todos los grandes jugadores tienen sus rituales todos sea cual sea tu ritual en Codere te lo ponemos fácil juega en las Casino Night es de Codere quien encuentra más de 700 juegos cada noche así de fácil Codere voy a infiltrar mi empresa los jefes se vuelven a infiltrar preparado para el cambio no, 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 no ¿qué dice? el jefe infiltrado muy pronto nueva temporada en La Sexta con el Kina Horro Plus tienes tus menús favoritos al mejor precio elige el que más va contigo y disfrútalo desde 3,49 solo en Burger King la española no da crédito su cara lo dice todo escuchamos impertérritos las explicaciones de una funcionaria resignada estos son los contenidos por colocar a raíz de que ya viene la época de lluvia y esta es la zona supuestamente de acceso pero para poderles tener acá a más de mil privadas de libertad tenemos que atachar todo y así ellas no se puedan mojar debajo de estas lonas ahora mismo ¿cuántas hay? hay 1.138 ¿cuánto medirá de largo este espacio? 50 metros muchas de estas mujeres llevan más de un año esperando juicio las presas preventivas son las más perjudicadas del sistema penitenciario hasta que no las condenan no tienen ningún derecho aquí dentro no pueden estudiar ni trabajar en los talleres del recinto encima que no se sabe si son inocentes o culpables tienen peores condiciones que las personas que han sido declaradas culpables ¿qué tal? ¿cómo has subido en este lugar? pues así como triste y a la vez quererse olvidar un buen rato de los problemas ¿por qué delito están ustedes? por drogas ¿las tres? no extorsión extorsión ¿formaba parte usted de alguna pandilla? no ¿cómo fue lo de extorsionar entonces? porque presté mi número de cuenta prestó su número de cuenta y entonces alguna persona de una pandilla sacaba dinero con extorsión y se lo metían en su cuenta la extorsión la extorsión es la principal fuente de financiación de las maras convierten a las mujeres en sospechosas habituales las utilizan como mulas de dinero aquí ya vemos muchas madres que no hemos tenido nada que ver ¿hace cuánto tiempo llevo usted en la prisión? ¿cuánto? cuatro años para los que me mandaron fueron para diez me quedan seis ¿para diez? ¿de qué delito la cosa? por extorsión me consiento inocente porque nunca nunca me comí un dulce de una extorsión los captores agarran gente solo por el dinerito que le dan y sin importarles que queden niños sufriendo allá afuera ¿qué lucimos afuera? tengo tres dejé un niño de un mes de nacido y dejé una menor de 14 años y una menor de 17 años la española está asustada y preocupada lo que ve le indigna tienen por ejemplo aquí muchas botellas ¿esto por qué es? lo que sucede es que por la zona en la que nosotros estamos ubicados no cae el agua permanentemente y ellas tienen que depositarlos en esas botellas para poder tener y poder así proveerse en el transcurso del día nos topamos con una presa que quiere denunciar su situación ante la cámara nos dicen que es la mujer de un español señora ¿cómo viven ustedes aquí? ¿en qué condiciones están? en las peores condiciones de que un ser humano pueda estar asesinado no hay medicamentos aquí en primer lugar lo que queremos denunciar es la injusticia que nos tiene aquí a todas aquí hay una gran injusticia en el tema ella está acusada de asesinato usted estaba casada con un español que falleció falleció aquí usted le mató dice no, no, yo no una persona está comprobado que yo no cometí el delirio no hay huellas en el cuerpo que yo no lo maté es prueba que no lo maté mi marido murió su marido le ha maltratado a usted exacto y hay pruebas sobre todo el vecindario pide justicia para mí allá afuera en el río le siento como secuestrada en este lugar o sea no es lo que la gente piensa allá afuera que todos somos monstruos en este lugar yo creo que son más motos los que nos tienen aquí el ir y venir de mujeres es constante hay internas por todas partes nos inquieta la presencia de niños no queda un solo rincón vacío el hacinamiento se evidencia todavía más si cabe en las escaleras no es fácil esto aquí están los dos dormitorios en este dormitorio nosotros hemos ubicado a las señoras penadas se unen las colchonetas y de una y de dos hacemos para que duerman tres, cuatro, cinco personas ¿duerme usted aquí? dos dormimos aquí voy a pasar si me lo permite a ver no es fácil esto no o sea realmente aquí tiene que dormir usted y otra persona duerme con usted vemos que el espacio es realmente pequeño no, salimos gateando sí, sí, claro se entra gateando y se sale gateando lógicamente veo que no solamente duerme usted aquí sino que hay camas hasta el final digamos que hay un piso de mujeres que duermen en el suelo ¿cuántas mujeres duermen aquí? 240 mujeres una nave que tendrá 20 metros de largo y de ancho unos 10 metros se pensaba que aquí o lo podían dormir 40 ¿cuánto tiempo llevo usted aquí en la prisión? 5 años 5 años ¿y cuánto tiempo tiene de condena? 44 años ¿y de qué le acusan? de un misión ¿y qué ocurrió? ¿quieres hablar de ello? no, la verdad no me gusta tocar ese tema ¿dónde duerme usted? allá en el jardín nadie nadie nos habla abiertamente de las pandilleras sabemos que aquí hay algunas las de una y otra banda están en la misma cárcel pero no revueltas aquí duerme usted y tiene que pasar así 40 años más de su vida a veces uno se frustra me entiende porque uno a veces tiene problemas o conflictos con las otras compañeras pero ahí vamos para adelante tratando de portarnos bien y no meternos en problemas esto es el dormitorio 2-1 vemos que esta es la entrada al cuarto de baño vemos que aquí a la entrada del cuarto de baño ahora mismo hay ¿cuántas mujeres duermen aquí? 7 y dormimos con las toallas con las toallas estas en el 2 de 11 en diciembre tuvimos una situación de pandillas que se dieron una discusión entre ambas y la pandilla 18 tuvo que estarse para el sector P a las pandilleras de una de las maras las tienen aisladas en un espacio aparte no pueden salir de aquí están encerradas para evitar agresiones de las otras pandilleras las de la mara salvatrucha este es el sector de la prisión en el que están las mujeres que tienen relación con la pandilla 18 es decir algunas de estas mujeres son pandilleras son lo que en España se conoce como mareras yo creo que tienen colchones en el suelo viven ustedes ustedes comen viven y hacen su vida completamente en el suelo ella se erige en portavoz de su banda aquí dentro sigue vistiendo como los miembros masculinos de su pandilla ¿qué le pasa a usted aquí? es un machetazo una pelea de pandilleros una pelea de pandilleros con miembros de la otra pandilla sí con miembros de la otra pandilla salía afectada ya me muero me pegaron como como 13 machetazos ¿cómo es el tema de la pandilla para una mujer? cuando uno empieza en la pandilla todo es color de rosa y todo pero con el tiempo uno va cambiando ¿qué buscaba usted al ingresar en la pandilla siendo mujer? pues buscaba comunidad amor ¿tenía usted familia o no tenía familia? sí tenía familia pero a veces en la familia no encuentra todo ¿a usted de qué le acusan? homicidio por andar ahí siempre en las calles con los amigos y todo ¿cuántas mujeres suele haber en la pandilla? 100 pandilleros y 30 pandilleras ¿muchas de las que están aquí son pandilleras activas? solo vemos como unas 4 activas ¿cuántas activas? el resto es porque tienen relación el resto porque son familiares tías hermanos hijos ¿cuántas mujeres hay aquí dentro en este sector? aquí donde están ustedes 88 ¿por qué están ustedes? extorsiones robos droga ahora nos conducen hasta la zona donde escuchamos el bullicio de los niños acá es el sector materno infantil están las señoras que tienen a sus hijos y los que están embarazados después de lo que hemos visto se hace difícil imaginar el día a día de un niño aquí dentro ¿te imaginas crecer con tu hijo en un lugar como este? Elena no puede articular palabra en esta parte de la cárcel la española se derrumba ¿cuántos niños están criándose aquí? ¿cuántos niños están criándose aquí? a buscar dónde va a vivir aquí están hasta los 5 años una vez que cumplan 5 años estos niños tienen que ir con un pariente o con alguna institución que lo tenga que albergar y quien nos tiene que decir a dónde se me imagino que ya debe ser duro criar aquí un hijo pero encima que no se pueda quedar contigo cuando cumple 5 años porque con 5 años son bien pequeños todavía y que se tengan que ir y a saber a dónde se van a ir o sea si la familia les va a querer o si tienen donde ir niños o sea estos sí que son realmente inocentes esto no hace falta juzgarles y que estén encarcelados es bastante difícil y vamos a ver a lo mejor estos son los dormitorios que son como tiendas de campaña ellas tienen que cubrir así porque los zancudos para la noche los zancudos que son son mosquitos que pueden picar a los niños y a las madres todo esto son camas todo esto que hay a los lados son camas de menos de un metro cuadrado en cada una duerme una persona una madre como un niño el espacio que tiene no es súper reducido el olor la cámara no lo capta pero el olor es profunda huele mal lo que más impacta es que están aquí bueno que niña más pequeña que tiempo tiene tiene un mes seis meses tenía yo de embarazo cuando vine aquí ah usted entró aquí embarazada de seis meses ¿por qué delito? por extorsión la niña cuánto tiempo tenía cuando se vino aquí a la prisión el siguiente día que la tuve 24 horas después de nacer un niño entra en prisión nace que se le da la libertad y ya le asiento se le encierra los pañales los pañales como los compró usted mi mamá no ingresa cuando viene a visitar ¿aquí se podrían comprar pañales en la tienda que hay? preferimos que los traiga a su familia ya pero no todas tendrán familia ¿no? la que no tiene pues algunas iglesias o entre ellas se ayudan el calor es que la desespera lo difícil es a las seis de la tarde porque a las seis de la tarde tiene que cerrarse esa puerta y los niños vienen con sus manos desde las seis hasta las seis de la mañana o sea 12 horas los niños todos los días encerrados aquí acá con ellos ya los niños se ponen inquietos discuten se enojan lloran en ocasiones cuando se va a la luz es bien difícil vemos que en este caso la niña es lactante los niños que ya son un poco más mayorcitos ¿qué comen? acá la empresa Riprac les trae sus tres tiempos de comida y sus dos refrigerios estos tres platos son para un niño no son de dos niños dos niños y me comentan que hay personas que no tienen la suerte de tener una cama hay señoras que pueden deudarme en el suelo allá abajo hay gente que coloca colchonetas aquí habría una persona que duerme en el suelo es usted quien duerme aquí? sí ah, está en estado sí tengo cinco meses que estar aquí y cuando dé a luz ¿seguirá durmiendo ahí? me imagino que quizás aquí me irán a dejar hace un calor terrible sí imagino que se nota mucho más el calor sí pero claro, encima tiene cerca toda la suciedad todo el suelo lleno de suciedad sí pasan ratas encima de mí también aquí esta es la realidad de este sector y de lo que vivimos nosotras internos ¿qué es la luz? 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 como madre ¿qué impresión te llevas de aquí? hay una cosa que me ha sorprendido mucho de todas las mamás y es que todas han sonreído o sea es realmente no sé cómo pueden independientemente del delito que hayan cometido los hijos no son los culpables ninguna persona se merece vivir en estas condiciones nadie nadie y todos nos merecemos un sitio digno donde estar y no lo tienen el niño al día manchado madrón no hay una zona que no tiene agua toda la peculia El niño al día mancha una puesta de ropa, o sea, si el niño es amalito o lo que sea, que no tenga ni siquiera agua para lavarles. ¿No había agua todo el tiempo? 10 por horas. Son situaciones inhumanas prácticamente. Yo también. ¿Ustedes son conscientes de la situación en la que están viviendo los presos y las presas de este país? Somos muy conscientes. Contamos a todos los que vivimos, no ocultamos nada, sino que buscamos quien nos ayude. Ningún ser humano debe de estar en esta formición. Elena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Hola, Bébeling. 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 Y Y Gracias por ver el video.